Adiós, adiós, adiós mi vida Me despido para siempre Hasta nunca vida mía Tal vez ya no vuelva a verte Y que el cielo me perdone Porque yo juré quererte Porque yo juré quererte Hasta después de mi muerte Me voy, me voy, no sé ni a dónde A llorar este fracaso A olvidarme de tu nombre Voy en busca de otros brazos No pudieron nuestras vidas Vivir para siempre unidas Peleamos todos los días Será mejor alejarnos Y si al pasar de los días Me empezaras a extrañar Y de contenta tu vida Nunca vayas a llorar Perdón, perdón, señor Te pido No cumplí mi juramento A su lado A su lado no he podido Ser feliz En ningún momento Yo pensé que me adoraba Tanto como yo le amaba No pensé que se olvidara Del amor que antes me daba Y si al pasar de los días Me empezaras a extrañar Y de contenta tu vida Nunca vayas a llorar No pensé que se olvidara 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 No pensé que se olvidara